Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo cautiva De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Y te sientas cansado de vagar Y te sientas cansado de vagar Porque tu marca tiene que partir Esperando Esperando Hasta que tú decidas Regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresuvar Ya seotaies Ahora 分cância Transcripción Com equally Ya seotaies Promote Tiene O Persie Sie